La mañana 19 de febrero en las instalaciones del cuartel general de la novena no encuadrada de esta frontera se festejaron los 100 años del ejército mexicano. El ciudadano mayor de infantería Miguel Castro II, comandante de la novena compañía de infantería encuadrada, dio lectura al mensaje por el alto mando alusivo del día del ejército mexicano. Un día como hoy, 19 de febrero del año de 1913, el balón de Cuatro Ciénagas, Venustiano Carranza, ante la actitud desleal de un grupo de manos mexicanos, convocó al pueblo de México para integrar el nuevo ejército de la república y la democracia. Mirar a este pasado es muy conveniente para recordar nuestro origen como institución. ¿Cómo fue posible que aquello aconteciera? La respuesta es tremenda. Había una gran usurpación de por medio. Por acero histórico, omito mencionar el nombre de quien se encabezara la antitesis de la disciplina y la obediencia. Tiempo después, el 13 de agosto de 1914, el Pio Luján se licenció al ejército federal y ese ejército constitucionalista de hoy, de legítimo origen, es quien asume el desempeño de una fuerza armada originada de la legalidad. En esta etapa histórica, México se define por la vía de las instituciones, por una república representativa, democrática y federal, por un Estado de Derecho y de Libertades. También se residencia al ejército, se plasman sus misiones en la Constitución y se ordena su preparación con lealtad, disciplina, nacionalismo, apego a la ley y a la prudencia. Queda más que clara la imposibilidad de desviación del interés personal. Solo se divisa de la patria, es que el soldado, oficiales, jefes y señales, tienen siempre en mente. La obediencia es una derivación consecuente de la disciplina. Esta materia es sustantiva para una fuerza armada. Señor Presidente, tenga usted la confianza de que los soldados de este gran país habremos de dar la cara a la nación con orgullo y con honor. Nuestras tareas, de ninguna forma o manera, son sencillas. Por su esencia, tienen su complejidad, mas la trama debe verse a este ejército como un producto genuino del pueblo. Nuestro ejército, estos soldados de Teru Morena, no provienen de víctimas universitarias, son hombres y mujeres de campo, son seres humanos que sienten a su país como suyo, que comprenden y cumplen con el deber en los valles y montañas de su patria. El ejército en su desempeño y accionar está por ley sujeto a la autoridad sin fil, sin discusión. Nuestro ejército es parte del cambio y del progreso que impulsan nuestros comandantes de su premio. Este cambio no es de ninguna manera asunto personal o de grupo, es razón de Estado. El Congreso de la Unión es el órgano competente para determinar nuestra organización y funciones. México puede confiar en sus soldados ante cualquier circunstancia, eso es lo importante. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra fortaleza. En esta conmemoración, expreso con toda claridad y transparencia al pueblo de México, que estamos orgullosos de portar el uniforme militar de la República y estamos orgullosos de estar bajo el legítimo mando del licenciado Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que en cada acto que realizamos procuramos cumplir misiones sirviendo con eficiencia y eficacia a la sociedad y a sus instituciones republicanas. Por último, la Comandancia de la Guarnición Militar y Comandancia de la Novena Compañía de Infantería Encuadrada invitó a todos los presentes para degustar un desayuno y disfrutar de la música del mariachi. ¡Gracias! 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 Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.